En días pasados, los estudiantes de la Universidad Ibagué compartieron con la directora de la silla vacía, Juanita León, durante la segunda cátedra de ética periodística, Javier Darío Restrepo. Juanita se dirigió al auditorio central de la universidad, en donde la esperarían estudiantes y docentes para hablar sobre la ética periodística en la era de la posverdad. La periodista, a través de su experiencia como directora de la silla vacía, resaltó la importancia del periodismo web y la creación de contenidos creativos a través de plataformas populares como YouTube. Un ejemplo de esto es la mesa de centro, que hace parte del canal de YouTube de la silla vacía y mezcla el humor político con la información periodística. Al culminar la cátedra de ética periodística, el auditorio se organizó para iniciar un taller propuesto por los docentes del programa de diseño y comunicación social y periodística. En estos momentos se encuentran en el taller, tanto estudiantes de comunicación, docentes de comunicación, con estudiantes y docentes del programa de diseño. Están marcados en un tema, se llama el diseño sociocomunicativo de la industria azucarela de Colombia. El plan es que tanto diseñadores como comunicadores nos juntemos a pensarnos cómo podemos nosotros abordar esas situaciones tan problemáticas en Colombia y poner un contexto. El taller surge como una alternativa para pensarse en aquello que por lo general consideramos que ya está resuelto. En este caso la situación particular que está viviendo el valle del río Cauca y las afectaciones que durante 100 años ha tenido debido a la implementación de la industria cañera y azucarera tanto en el valle del Cauca como en el Cauca. Proponemos que hay una gran alianza de medios, de medios alternativos y medios universitarios para poner en evidencia todas las problemáticas que conlleva la industria azucarera y la industria de ese tipo de cultivos. Bueno, hola, un saludo a todos los de Lanzuelo Medios, me encanta estar acá, gracias por este medio para la universidad, el taller que acabamos de realizar acá en la Cátedra de Ética Javier Darío Restrepo es un taller que por primera vez vincula a los programas de comunicación social y periodismo y al programa de diseño. La articulación de dos disciplinas que han parecido hermanas pero de todas maneras se han mirado como disímiles, como diferentes, corresponde con el volver a la raíz de las disciplinas y es el encuentro de conocimiento, la búsqueda del conocimiento con unas miradas que desde sus particularidades integran y dan una respuesta universal. ¿Qué significa eso? Que cuando conversamos con personas que han reflexionado las situaciones, las mismas situaciones reales, desde una mirada diferente, en realidad estamos ampliando el conocimiento. En ese sentido lo que buscaba no solamente era traer una reflexión acerca de la ética sino también poder vincular dos profesiones que yo creo que están muy de la mano y ahorita el taller nos lo mostró, hacemos procesos muy similares, tenemos un enfoque epistemológico muy similar, entonces en ese sentido nos vinculamos una serie de docentes, en esto quiero resaltar a Luz Dari, a Andrés, a Ángela, nos vinculamos, conectamos, comenzamos a construir de manera colectiva un proceso en donde no solamente queríamos que una persona como Juanita León viniera hiciera una reflexión acerca de la ética a partir de su experiencia en la silla vacía sino también que estudiantes de diseño y estudiantes de comunicación social y periodismo pudieran construir propuestas de manera colectiva y reconocieran que los dos estamos llamados a esta construcción de mensajes. La ventaja es que nosotros tenemos muchas perspectivas y maneras que nos han enseñado que son muy parecidas, seguimos lo que es el pensamiento sistémico, seguimos muchas miradas así que los podemos complementar. Ha sido algo muy bueno porque hemos podido compartir ideas, hemos podido dialogar sobre el tema que estábamos tratando, entonces como que todos hemos sido partícipes de este tema que se ha estado realizando el día de hoy. El trabajo que hemos estado haciendo con los compañeros es como sacando en diferentes papelitos las ideas principales del tema que estamos tratando, mirar que solución como comunicadores podemos dar y pues entre todos como que hemos abordado un poco la lectura, el tema tratar y pues ahí vamos tratando de solucionar este tipo de temas. Esa vinculación entre comunicadores y diseñadores es histórica, siempre la construcción de la información ha ido acompañando ese contenido, pero también la manera como se muestra ese contenido. Entonces se piensa que el diseñador es simplemente aquel técnico que recibe la información y al cual el comunicador le dice muéstrala de esta manera, el diseñador debe estar en la base de la construcción de esa información porque lo que percibe la persona que está leyendo o observando un 50% es del contenido y el otro 50% es de la manera como se presenta esa información. Entonces todo ese ejercicio comunicativo atañe a ambas disciplinas y por esto esos ejercicios son tan valiosos y tan necesarios en la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!